y y esperate pero mira un niño allí déjame decirle si quiere jugar conmigo amiguito como tú te llamas yo me llamo carenquito yo me llamo marquilio y mi apellido es caco loco que bonito este apellido pero yo puedo jugar contigo es tu carrito para jugar conmigo mi carrito está en mi casa y cuando tú no buscas tu carrito somos amigos está bien amiguito yo voy a buscar mi carrito en mi casa y me espera ahí oíste está bien amiguito yo me voy a estar aquí jugando voy a tener un nuevo amigo pero espérate yo no tengo carrito ay yo sé lo que voy a hacer espérate pero donde habrá un basurero ya yo sé al frente de mi casa yo sabía que te iba a encontrar mírate aquí buen loco mira los dos palitos a donde habrá tapa una más una más una más otra ya la encontré una más una más una más la otra yo me voy tú verás cuando yo haga mi carrito este muchachito va a querer ser mi amiguito tú verás déjame fabricar mi carrito aquí mismito tú verás cuando yo haga mi raquito yo voy de clavo por aquí mira un molón a donde fue que yo voy de clavito pero yo no lo encuentro ahora ay pero pero donde fue que yo puse un clavito por aquí mirate ahí buen loco tú verás que voy a hacer un fabricado de caritos más grandes ahora sí es verdad que yo voy a tener un amiguito nuevo cuando yo haga este carrito tú verás me voy a volver más emocionado que una emoción emocionada tú verás estoy fabricándolo espérate míralo aquí al otro cravito ay yo lo voy a volver y pues loco y estúpido y no te conozco ya pues loco que tú eres yo estoy fabricado casi casi mi raquito tú verás estos palitos de volón yo los voy a poner aquí y nadie en la vida va a tener un carro igual que yo porque yo soy un roncutor de esos de los que trabajan en Nueva York haciendo carro tú verás mira estoy metiendo la gomita de una más y dale que bacano está quedando todo el mundo va a ser amigo mío después de este día porque yo tengo un roncutor nuevo ya mi carrito está hecho voy a tener un amiguito nuevo amiguito mira mi carito pero es donde amiguito está tu carito pero pero míralo aquí mi carito amiguito por ese pote amiguito claro amiguito mira ese es un carito cari 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 no amiguito porque ese carro es de mentira y el mío de verdad yo no puedo jugar contigo así ah pues si tu carito es de verdad y el mío de mentira que lo dice yo yo te tengo bien de a ti y me voy adiós buen loco tú a verás amiguito tú quieres un balón ahí sí amiguito dámelo no es envidioso ya le mire una cajita de jugo allá ya yo lo voy a coger para hacer un carito donde será que yo voy a encontrar la tapita para seguir el carito con esto déjame ver yo siento que para allá no hay tapa yo me voy por aquí pero espérate yo estoy como loco yo y ahora mismo que me voy por ahí dale topa 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 y dale mira ni cuántas topas y no fue cuatro no fueron como 22 y me la voy a llevar a isadita topa 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 ay no vamos a entrar en ella que estoy cansando está bien pero espérate ahora me faltan los palitos pues ya sé el carrito de caitón yo voy a ver si lo encuentro para allí ay yo tengo una sed y yo también vamos a descansar un ratito pues ya me caza está bien sí porque yo no tengo ni fuerza para mover yo menos ay dale pero pero y que hacen aquellos dos allí tirados en el suelo déjame a ver amiguita ladra que ustedes están haciendo ahí oh maquilio pero aquí eh maquilio pero tú eres mi salvación y pa' qué amiguita yo aceite y salvación oh maquilio pa' que yo tenga aceite y tiene un jugo ahí ¿dónde que te jugo? hay jugo amiguita pa' que me dé un ching este maquilio que tú tenías ahí pero adona amiguita te jugo porque yo no lo veo pero maquilio tú lo tienes bajo el brazo tuyo ah amiguita esto ese no es jugona dale amiguita yo sé que tú no lo quieres dar ahí de verdad amiguita que ese no es jugona dale amiguita por favor que no amiguita que ese está vacío es más mira amiguita te lo voy a comprar por cinco pesos dale amiguita me gustaría vendértela pero es que ahí no hay jugo dale tú no me lo quieres vender entonces tú además te voy a ir está bien amiguita yo te la voy a vender pero después no me digas que yo no te dije ahí tú lo que yo voy a decir yo lo que tengo pues está bien entonces amiguita tíramelo 10 pesos ¿dónde estás mi amiguita? amiguita mira este jugo aquí ya ya cojo con el primero ya cojo con el primero yo le dije que el jugo estaba vacío y no me hiciera en casa ajá se mamó déjale que hay ocurrimiento y no hay nada con qué jugar yo hubiera sabido me quedo en mi casa ay sí pero amiguita ya era masita no es un perecejo ¿qué ustedes están haciendo ahí? ay murillo tú no estás viendo pero ustedes están como locos vamos a jugar ahí un juego qué juego si aquí no hay juego aquí es lo único que hay de monta yo ni juguete tengo pero yo tengo una gran idea vamos a fabricar un juguete pero y cómo si no somos constructores amiguita ya mira busca ocho tapas bueno amiguita maquilloso son cuatro ahora sí perecejo busca cuatro palitos está bien jefe y tú si estás nejo busca dos botes de cajito pero eso es tan fácil pero que ya buscan eso yo voy a alcanzar ay pero mira cuatro tapas aquí pero espérate ¿a dónde yo conseguí el palito de bolón? ah ya yo sé yo voy para el basurero que hay mucho pote me abro de aquí por esto me lo mando a Dios mira aquí como están montitas ya si estoy listo ya si estoy listo ya tengo la tapa y yo tengo el palito y ya tengo el palito y ya tengo los palitos Marquillo, ¿tú nos mandaste a buscar una cosa a nosotros? ¡Ya, Lesslie! ¡Pónganlo todo ahí! ¡Ah, está bien! Ustedes verán lo que yo voy a hacer. Yo tengo aquí lo más importante. Ustedes verán. Miren, eso es lo más importante. Una pierna y un clavo. Ustedes verán. ¿Y para qué son esos hoyitos? ¡Ah, mira! ¡Para esto! Yo no entiendo. ¿Qué será? ¡Eh! ¡Le está poniendo rueditas! ¡Le está haciendo un hoyito! ¡Ah! ¡Ya está listo el camión! ¡Eh, Dios! ¡Tienen que camión más bacano! ¡Eso quedó afuera, no me manco! ¡Ay, me manco! ¡Ya me voy para Nueva York! ¿Vieron? ¡Qué bonito quedó! ¡Está bacanísimo! ¡Yo tu primero! ¡Yo tu segundo! ¡Yo tu tercero! ¡Pero sí! ¿Y qué harían ustedes que ustedes van a usar mi camión? ¡Oh! Nosotros buscamos los materiales. Yo les coge muchísimas tapitas. Y yo fui mesurero a buscar el pote. Bueno, yo les voy a dar algo a ustedes tres. ¡Ese camión de caistón es mío! ¡Y si ustedes quieren hogar, atrápenme si ustedes caben! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.